Ante la más reciente muerte de 12 personas en zona rural en Cúcuta, senadoras le exigen al gobierno mayor presencia de la fuerza pública para evitar incursiones del ELN y las bandas criminales. Según la Fundación Paz y Reconciliación, el panorama que se presenta hoy en la frontera colombo-venezolana es preocupante. Y esto ha llevado a una proliferación de violencias enorme sin ningún orden, a una disputa por economías de todo tipo, el contrabando. Para el director de la Fundación Pares, la disputa por el territorio que tienen hoy las bandas criminales debe detenerse a tiempo. Tenemos un mapa de todo lo que ocurre allí y qué es lo que hemos hecho. Estamos recurriendo al Senado, a la Comisión Segunda del Senado, a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara para llamar la atención del Congreso. Por su parte, senadores piden mayor presencia del Estado. Que el Estado se reincorpore a los territorios, pero con vías, con salud, con educación, con ofertas para la población. Para otros legisladores, la sola presencia de la fuerza pública no es suficiente para acabar con esta ola de violencia en zona de frontera. Seguridad y justicia van de la mano. Nosotros hoy tenemos un problema muy grande, y es que en la medida en que no logremos un sistema de justicia mucho más eficaz, que nos permita la captura, la judicialización y procesar a los criminales, pues de verdad que va a ser muy difícil este tema de combatir la inseguridad. Una vez inicien las sesiones en el Congreso, senadores de la Comisión Segunda del Senado analizarán la situación que se vive hoy en esta zona del país con el objetivo de ayudar en la recuperación de la paz en esta zona de frontera. Gracias.